Saben los ex ministros, es por eso el señor Quintana conoce muy bien, es por eso habla. Nosotros vamos a pedirle al señor Quintana, tienen que identificar en qué sector está trabajando, no sé. No podemos acusar, sino más a lo contrario, el señor Quintana en vez de callarse, que no provoque al pueblo oridiano, él tiene que responder de los 35 camiones también que ha hecho en su gestión como ministro de la presidencia. Por lo tanto, no tendría ni moral de decir a nuestro gobierno que está permitiendo la embajada de USAID. Por lo tanto, nosotros vamos a pedirle al señor Quintana que identifique en qué sector se está trabajando USAID en nuestro país. Por lo tanto, hablando de Lilibe, y él no tenía ningún moral de hablar de Lilibe, es el primero cobarde que se ha escapado en la embajada mexicana, que estaba ahí refugiado, y ahora que pretende confundir al país, nosotros como legisladores, que hemos dado la cara en la lucha, especialmente como ex ejecutivo departamental de los interculturales, que hemos enfrentado el golpe de Estado, y el señor estaba escondido. Y nosotros decidieron para ganar las elecciones, y este señor, en dónde está. Y ahora pretende confundir a los espacios. No vamos a permitir esta clase de ex ministros que están queriendo dañar a nuestro país. Nuestro compañero de honra es, no vamos a discutir su liderazgo, pero qué es lo que quiere detrás de esto. Sabemos que tal vez, aún todavía no vamos a hablar de los candidatos. Yo creo que debe querer volver a ser gobierno o ministro, porque es su apuro, porque prácticamente de eso ha vivido, en los 14 años no es su gobierno.